Hola amigos, bienvenidos al canal de YouTube de Zona Red, soy Sose Yosa y como cada lunes aquí arranca un nuevo programa, una nueva edición de Zona Red News, el repaso a lo más destacado de la semana en cuanto a noticias de videojuegos. Y por esta vez y sin que sirva de precedente tenemos que acudir a un hecho insólito, algo que nos ha dejado verdaderamente acongojados. Y es que, atención, Michael Patcher acertó en algo. Madre mía, Michael Patcher, el analista, el analista conocido por decir que Rockstar iba a fallar con Red Dead Redemption, ha acertado y Xbox se desliga de Kinect para bajar su precio. Pues sí amigos, la noticia de la semana es la información que sale por parte de Microsoft quien asegura que a partir del próximo 9 de junio encontraremos a las tiendas Xbox One de manera individual sin Kinect. Esto implica la separación de Kinect, una parte que hasta el momento era consustancial de la experiencia Xbox One y una rebaja de precio en 100 dólares, 100 euros, lo que la iguala con su competencia directa Sony PlayStation 4. Se abre aquí una lucha encarnizada entre los dos gigantes para esta nueva generación. Tenéis el blog de Zona Red de la semana pasada en la cual ampliábamos información en esta dirección. Esta no ha sido la única noticia importante por parte de Microsoft que aprovechaba este momento de hype, este momento de atención para hablar del nuevo Halo y se ha dado a conocer de manera oficial que Halo 5 será Halo 5 Guardians y llegará en otoño de 2015. Por el camino, en el año 2014, 343 Industries promete información importante, un paso importante para la nueva andadura de Halo que parece, según toda la rumorología, que se manifestará no sólo en lo que nosotros pensábamos que era un remake de Halo 2 en forma de Halo 2 Anniversary, sino que podría llegar un remake a Xbox One con el motor de Halo 5 en el cual viéramos los cuatro Halos numerados hasta la fecha. Halo 1, 2, 3 y también el 4. Veremos en el E3, que queda en claro que sale de toda esta información, de todos estos rumores, de todos estos anuncios. Por ahora, fijo, confirmado, el próximo 9 de junio encontraréis Xbox One sin Kinect en las tiendas por 399 dólares. Y ahora nos vamos al Himalaya de la mano de Ubisoft, de la mano de Far Cry y es que el próximo 20 de noviembre, ya lo podéis ahí anotar en vuestros calendarios, en vuestras agendas, estará en las tiendas Far Cry 4. Ya se ha confirmado, ya es oficial, llegará a PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4, Xbox One y PC. La antigua generación se niega a morir y todos los lanzamientos que se van anunciando siguen confirmándose, siguen programándose también para las antiguas consolas. Así que buenas noticias para quien no tiene ganas de pegar este salto generacional. Esta aventura nos llevará al Himalaya y en ella nos tendremos que enfrentar a un rey, a un cacique. Además, podéis ver las primeras imágenes, la vamos a proyectar en lo que es el programa de noticias y ahí podéis ver el aspecto de este villano que parece muy hortera y a mí me recuerda, en cierta manera, un poco al planteamiento de Jack el Guapo en Borderlands. Ver, veremos. Estará en las tiendas el próximo 20 de noviembre, recordad. Si echáis la vista atrás y recordáis hace unos cuantos programas hablábamos acerca del increíble montón de juegos que se compran en Steam y nunca llegan a ser jugados. Hoy traemos otras cifras que yo creo que también son interesantes para la industria del videojuego y para el panorama de los videojugadores y es que la agencia de tracking americana que recoge datos acerca de las ventas de videojuegos y los movimientos en la industria en Norteamérica ha hecho una encuesta a casi 8.000 participantes en las cuales habla de los gustos y preferencias de los jugadores norteamericanos actuales y aproximadamente el 74% de los jugadores norteamericanos aún prefiere el formato físico frente al formato digital. También menciona que cada vez la gente es más abierta a lo digital y que a medida que las nuevas consolas se vayan instalando de forma masiva en los hogares por tener una fuerte presencia del ámbito digital, la gente se irá adaptando más a esta parte de la industria. ¿Vosotros qué preferís aún a día de hoy? ¿El formato físico o el formato digital con Steam y todo lo que ello implica? Al final me dejo la que sin duda es la noticia más importante que tenemos que dar esta semana y es que dentro del panorama independiente se ha anunciado un nuevo título que se convertirá, os lo aseguro, en juego de referencia. Se llama Glorious Leader. En él encarnaremos a Kim Jong-un, el presidente de Corea del Norte, el norcoreano y en compañía y con la ayuda del jugador de básquet Dennis Rodman, atención que la cosa viene fuerte, tenemos que defender Corea del Norte de los invasores americanos. El juego se desarrolla, como podéis ver en el trailer, en una suerte de Hit and Run que recuerda a la era de los 16 bits y os aseguro que cuando esta bizarrada loca desarrollada por Money Horse llegue a las tiendas, se va a coronar en las listas de descaradas. Ahí va Kim Jong-un a tiro limpio. Pues nada más amigos y amigas, hasta aquí lo que se daba esta semana, una semana de anuncios importantes, sobre todo el tema de Kim Jong-un, a mí me tiene en un sin vivir, el hype por las nubes. Hasta aquí me despido, pero os insto a, como siempre, que os suscribáis al canal de YouTube de Zona Red para tener en vuestra bandeja todos los vídeos. Y por otro lado, nos vemos en nuevos vídeos a lo largo de la semana, Zona Red Express, Gameplays, Blog, bla, 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 bla. ¡Adiós!